Y ahora una cita para este miércoles a las 6 de la tarde en el Teatro Isabel la Católica, donde la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama a Mama organiza su ya tradicional desfile de bañadores adaptados. Es un evento en el que además de dar a conocer las novedades de la temporada, las mujeres afectadas por esta enfermedad se muestran sin ningún tipo de complejo. Hoy nos acompaña en Esplató, Encarna Guerrero. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Expresidenta de esta asociación. ¿Cómo llegan las mujeres después de pasar por esta enfermedad y por un cáncer de mama a esta asociación a mama? ¿Cuál es el objetivo que tenéis en este momento? Bueno, las mujeres operadas o recién diagnosticadas de cáncer de mama, bueno, llegan a nuestra asociación por la página web que tenemos, por el boca a boca de socias dentro del mismo hospital donde han sido intervenidas y tienen conocimiento de la asociación y así llegan. Cada una llega con un problema o en un momento. Claro, después de un periodo que puede resultar traumático, ¿qué consejo, qué apoyo le podéis dar vosotras? Pues nosotros, apoyo, ante todo, nosotros somos testimonios, o sea, somos testimonios de haber pasado y superado la enfermedad. Entonces, estamos para aquello que ellas necesiten y que nosotros, sin cometer intrusismo ninguno, podamos ayudarlas. O sea, puede que llegue gente, a lo mejor, pues psicológicamente bastante afectado, pues entonces nosotros los derivamos hacia profesionales que las puedan ayudar en aquello que nosotros no tenemos competencia para ayudar. Porque hoy una mastectomía no tiene por qué ser un trauma o hay medios para que no se convierta en un trauma de por vida. Bueno, el trauma para cada persona es distinto. Sí, pero hay tanto avanzado la medicina que ya hay cada vez menos casos donde a la mujer tienen que estirparle la mamá entera, pero a pesar de ello supone un trauma. Pero hay mucha salida. Desde el principio los planteamientos de reconstrucciones inmediatas que tiene y si no, pues, si no la inmediata... Supongo que visibilizar eso es parte del objetivo del desfile del miércoles. ¿Qué vamos a ver? Sí. Bueno, vamos a ver a mujeres normales que han superado una enfermedad en un momento terrible, pero que ya ha pasado el tiempo, pues, como que se suaviza. Pero no, por ello, deja de estar ahí y nosotros dejamos de... Tenemos que estar ahí para dar, pues, bueno, visión de que esto se supera, como es este año el lema de nuestro desfile, que es... Muy bien. Pues esa cita queda ahí en el Isabel la Católica, el miércoles, ¿a qué hora? A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Que vaya todo muy bien. Gracias por venir. Gracias.